El presidente de la república, Ingeniero León Febrez Cordero y sus acompañantes fueron recibidos en el terminal aéreo de la FAE por las autoridades de la provincia del Guayas, del ámbito civil y militar. Varios coidearios y amigos del primer mandatario aprovecharon el momento para saludarlo y felicitarlo en esta primera visita a su ciudad, como nuevo conductor de los destinos de nuestra patria. Luego de un diálogo informal registrado en la sala principal del terminal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el ingeniero León Febrez Cordero manifestó, entre otras cosas a la prensa, su complacencia con la declaratoria de estado de emergencia en la provincia del Guayas, en virtud de que esto permitirá mayor agilidad en la construcción de importantes obras. Vamos a terminar las obras iniciadas y por sobre todo vamos a dedicarle mucho esfuerzo a los accesos a los barrios suburbanos, vamos a terminar con las vías de acceso al puente y estamos programando una serie de acciones que a su debido tiempo las haremos conocidas. Señor presidente, ¿cuáles van a ser las consecuencias para el país luego de que el señor ministro de finanzas ha declarado que la caja fetal está en quiebra? Mire, asumimos la conducción del gobierno el 10 de agosto, pero llegamos al palacio presidencial a trabajar el día lunes 13. A medida que nos vamos compenetrando con la situación del país nos quedamos verdaderamente horrorizados, todavía no tenemos una visión sinóptica, pero ya los ministros de estado en las varias carteras, los directivos de las principales instituciones del estado están haciéndole conocer al país la realidad de cómo han dejado el Ecuador. Lo único que le puedo decir en este momento es que todo lo que dije en la campaña electoral se ha quedado corto. ¿Cuál es la opinión del primer mandatario del país frente a la decisión del Congreso en cuanto a la reorganización de la función judicial? Mire, yo he sido elegido para presidir el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es totalmente independiente, ellos sabrán qué hacen y espero que actúen de acuerdo con la Constitución de la República.